hola amigos cómo están soy nicolás la verdad que este es un vídeo para poder agradecerles realmente en menos de día un día o casi día y medio pasamos de ser menos de 20 personas en el canal a más de 100 y cada vez van ingresando más eso me demuestra que hay un interés en el canal en las cosas que estoy mostrando y me da muchas más ganas de obviamente enseñar más cosas cada vez más avanzadas o diferentes temáticas el canal bueno le voy a decir tres cosas si la primera tiene que ver con agradecimiento la segunda con lo que estamos o lo que muestra en el canal y la tercera que va a ser una pregunta así así que bueno primero principal como les decía gracias por sumarse gracias por bueno por compartir por por comentar por aportar me sorprende mucho el interés y la verdad que me motiva mucho como les decía la segunda cosa que les digo es que en el canal van a encontrar un montón de vídeos en el que comparto información y conocimiento sobre herramientas gratuitas y tal vez no gratuitas como por ejemplo him con lo que es edición de imágenes con escrita como lo que es para ilustración también van a ver vídeos de inkscape para hacer ilustración vectorial digital también también de animación programación con scratch junior y posiblemente con scratch en un futuro cercano y bueno 3d también con blender y espero poder incursionar y alcanzar sus expectativas si quieren otros programas que ustedes quieran este proponer y mientras también creamos contenido o creo contenido de forma avanzada sobre lo que tenemos así que bueno hay un mundo de cosas para hacer así que la tercera cosa que les quiero preguntar y decir es qué programa o qué cosa les gustaría aprender así que bueno bien para cerrar simplemente agradecer de vuelta y decirles que yo creo que la tecnología está ahí para ser usada para activar nuestra nuestra creatividad en función de lo que queremos hacer usar la tecnología como nosotros queremos y no y no que sea al revés no dejar la tecnología que agarre los chicos y que les muestre lo que quiere y que lo lleve para donde quiere sino que al revés agarrar la tecnología y usarla como una herramienta siempre lo digo veo que por ahí hay muchos padres que no dejan que sus chicos se acerquen a un teléfono o una computadora o un televisor en parte está bien pero yo considero que es como es una herramienta es como un cuchillo si uno no tiene por ahí cuidado y conciencia con lo que es ese tipo de herramientas se puede usar para malos usos pero también es usar para buenos usos un cuchillo no la tecnología es simplemente igual es una herramienta hay que saber usarla y por lo menos la propuesta del canal es esa o sea usarla para crear cosas interesantes y estamos en un momento en el que la tecnología es prácticamente clave y esencial y el que la mejor se el que mejor sepa utilizar la tecnología hoy en día va a ser el que mejor se desempeñe el día de mañana y hoy en día con tanto zoom tanta clase virtual tanta cosa de esas que muchas veces son conocimientos que no se llegan a utilizar al 100 y se dejan de lado otros como lo que es les digo tecnología o creatividad u otro tipo de recursos es una lástima y desde el canal es el aporte que intento hacer el futuro va a requerir personas que sean creativas que puedan resolver situaciones problemas que sepan usar lo con lógica y con creatividad diferentes tipos de herramientas y bueno ahí y la idea del canal es un poco un poco eso así que nada espero que les sea útil a ustedes grandes chicos no niños como quieran son todos bienvenidos y nada más que feliz de tenerlos por acá y poder crear cosas que les sean de utilidad así que bueno espero que nos divertamos juntos y apretamos un montón de cosas más así que nada de vuelta gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós